La consejera de movilidad María González ha anunciado hoy que la Junta de Castilla y León ya ha adjudicado las obras para la renovación integral de la estación de autobuses de Ponferrada con un presupuesto de más de 3 millones de euros de fondos propios y europeos. La actuación incluye el revestimiento de la fachada y la modificación de los lucernarios para mejorar la entrada de luz al edificio. Y también vamos a actuar en unos sistemas de gestión integral de comunicaciones a todos los viajeros en un sistema de nuevas telecomunicaciones para informar de las entradas, salidas de autobuses. Además se renovará la cubierta plana con otra a dos aguas para mejorar la evacuación de la lluvia. Se colocarán paneles solares para el agua caliente sanitaria y se conectará a la red de calor de Ponferrada. El alcalde Olegario Ramón ha confirmado que la licencia de obra se dará esta misma semana y que la iniciativa es una buena noticia para la ciudad. Hay que ser leales institucionalmente y cuando se hace un proyecto bueno para la ciudad hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses.